Amanece en mi habitación, tus pies descalzos en mi colchón Y amanece bajo nuestro sol, ya no recuerdo quién soy ¿Cuántas veces nos despedimos sin decir adiós? Que nos enteren que te espío desde mi balcón Ya no me acuerdo de la noche en que pudimos ser Dos superhéroes volando en el andén Y el piano roto en el salón Dos copas de ron y un rock and roll en mi corazón Y amanece en mi habitación, tus pies descalzos en mi colchón Y amanece bajo nuestro sol, ya no recuerdo quién soy ¿Qué fue de la rubia que te hizo creer? En estrellas y astronautas volviendo del café Quizás se fue para no volverte a ver Quizás ya no seas aquel que un día quisiste ser Ya no me acuerdo de la noche en que pudimos ser Dos superhéroes volando en el andén Y el piano roto en el salón Dos copas de ron y un rock and roll en mi corazón Y el piano roto en mi corazón Ya no me acuerdo de la noche en que pudimos ser Dos superhéroes volando en el andén Y el piano roto en el salón Dos copas de ron y un rock and roll en mi corazón Amanece en mi habitación Tus pies descalzos en mi colchón Amanece bajo nuestro sol Ya no recuerdo